Dicen que cuando te vas a dormir por última vez, puedes llegar a Sombra Burgo, el lugar donde puedes olvidar aquello que quieras, aquello que tu corazón necesite olvidar, ya sabes, antes de que todo se acabe, de que todo comience. A veces tengo miedo de ser yo mismo, pero mis sueños lúcidos me transportan a otro mundo, a mi mundo interior. La gente tiene miedo de ver su mundo interior, porque mirar en la oscuridad es aterrador, pero siempre hay que tener una luz contigo. Quién sabe, quizás siempre estamos dormidos y es cuando cerramos los ojos que despertamos. Gracias por ver el video.